Desde que tenía 16 años, Isabel Allende vivió separada de su madre. Compartían sus vidas a través de cartas. Tengo como 24.000 cartas. Ahora la historia de su madre ha inspirado su nueva novela, Violeta. Ella fue una mujer fuerte y emprendedora, nacida a comienzos de un siglo, el XX, que no le correspondía. Todo estaba alrededor de ella para restringirla, no para darle alas. Y es que tener una familia tan interesante da para mucha literatura. Los padres de Isabel Allende eran embajadores en Argentina cuando se produjo el golpe militar en Chile en 1973. Poco antes del golpe militar ya decía en familia que no iba a salir del Palacio de la Moneda, sino cuando terminara su periodo constitucional o muerto. La escritora descarta escribir una novela sobre su tío segundo, el expresidente chileno, Salvador Allende. Aunque sí tuvo que ponerle palabras a la pérdida de su hija. Escribí Paula días después que murió mi hija. A veces veo a una chica con blue jeans y una blusa blanca y una cola de caballo, la veo por detrás en la calle y se me para el corazón, porque es ella que va caminando por ahí. Cuando se cumplen 40 años de La Casa de los Espíritus, su primera novela, Isabel Allende sigue recorriendo su vida a través de sus obras. La casa de los espíritus. La casa de los espíritus.